¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. En este lugar en donde se va a llevar a cabo una reunión en cabeza el regidor Cecilio López y vamos a escuchar cuál es la inquietud que tienen algunos de los vecinos respecto a esta situación. Le dije que si me iba a pasar una torta con Ricardo porque no voy a alcanzar a hacer de comer. Voy a comer una torta. Regidor, platícanos cuál es la inquietud que hay aquí en esta colonia. Bueno, como el día de ayer recibimos una información para el dictamen de próximo, mañana de hecho. Jueves a las 10 de la mañana, en donde pretenden dar en comodato parte de este terreno. Como los sapos, una vez que el dictamen dice adelante, se van a estar. Eso es lo que se consume. Pretenden dar en comodato este terreno al sindicato de los trabajadores de la comunidad municipal. Y bueno, pues a todas luces es un despojo. Ahorita no hay muchas personas porque normalmente es hora de laborar, los niños están en la escuela. Pero ya están enterados. Pero ya todos están enterados. Ayer tuvimos aquí una reunión, estuvo Susana Carreño, la gente manifestó su inconformidad. Y están decididos a parar las calles, las avenidas, inclusive allá el ayuntamiento. ¿Y estamos en dónde? ¿Qué parque es? Es parte de las palmas. Bueno, aproximadamente así se llama, parte de las palmas. De hecho, la parte de lo que es la fiscalía, también era parte de los terrenos propios del municipio. Cuando el reaccionador dona para zonas verdes, es parte del derecho de los ciudadanos, para zonas verdes y para parques. Más allá de estar entregando estos terrenos, el gobierno municipal de movimiento inmobiliario, que es un movimiento de manga ancha, debería, debió haber, en estos seis años, debió haber fortalecido las áreas verdes, los parques que en su totalidad, en Puerto Vallarta, están abandonados. Y no solamente ahora los abandona, sino ahora los quiere entregar. Si ustedes se dan cuenta, es una zona de parques, hay una cancha de base, en la que hay una cancha de fútbol. Y aquí vienen a jugar, a entrenar, todo tipo de personas, inclusive, no nada más de aquí, de la colonia, Parque Las Palmas, sino vienen de Mojoneras, de acá de la Guadalupe Victoria, y de todas las zonas aledañas, porque por todos lados nos han estado al pueblo despojando de las áreas verdes. Y bueno, pues ya estuvo bien, ¿no? Desde aquí yo le digo a Quintero, cómo es que se atrevió a darle seguimiento a una iniciativa tan corrupta de Arturo Dávalos. Y esto se va a dirimir el jueves, durante la sesión de los integrantes de la Comisión de Gobernación, porque el asunto ya entró al ayuntamiento a sesión, y es cuestión de dictaminar ya este jueves. Exactamente, quieren dictaminarla el jueves, pero ya en coadyuvancia con todas las demás comisiones integradas, que prácticamente es todo el cabildo, porque en la Comisión de Gobernación prácticamente estamos todos los regidores, y pretenden pues dar un albazo de último momento, en una forma de despojo descarada, cínica, sinvergüenza, aquí un llamamiento a los regidores, que tengan sensibilidad social, que tengan sensibilidad política, que tengan la voluntad política de atender las demandas de la población, y no permitan este despojo, porque ese es un despojo descarado, es un despojo cínico. Traen la escuela del Mochila, son lo mismo, Arturo Dávalos es lo mismo. Entonces esa iniciativa fue de Arturo Dávalos? Esa iniciativa de Arturo Dávalos, es un despojo cínico, y también del líder del sindicato, como si el sindicato no tuviera recursos, ellos reciben muchísimo dinero en las aportaciones de los trabajadores durante tantos años, dicho sea de paso, ese señor se jubiló con sueldo de regidor, Gilberto Lorenzo Rodríguez, tiene dos sueldos él. Imagínate, y es una persona que no tiene llenaderos, quiere venir a despojar a la población, a la comunidad, terrenos de áreas verdes que por derecho le corresponden a la colonia, que por derecho le corresponden a todos los ciudadanos, porque esta área no nada más la usa los ciudadanos de aquí, de la colonia, sino de las demás colonias, porque por todos lados hacen falta áreas verdes, hace falta recreación, hace falta deporte, hace falta cultura. ¿Qué hizo Arturo Dávalos en seis años en la cultura? Nada, todo el dinero se lo tragaron. ¿Qué hicieron por el deporte igual, mediocre? El desarrollo social abandonado por completo, por parte de este gobierno de Arturo Dávalos, y me sorprende, y me sorprende, porque yo tengo un extrañamiento con Quintero, de que nos mande esta grosería. Es una grosería la que nos hace. Bien, pues estamos en Parque de las Palmas con los vecinos, quienes, pues, están también en contra de esta medida, de un dictamen que será tomado el próximo jueves a las 10 de la mañana. Vamos a hablar sobre este tema, en donde los vecinos también van a hablar sobre ello. Mira, yo quiero decir una cosa. Allá en aquel lado, en aquella esquina, tienen perfectamente un área para lo que quiere hacer el sindicato, está sobre avenidas principales, tienen acceso por cualquier lado que quieran ellos desarrollar su proyecto, está estupendo para generar ruido para todas las fiestas que quieran realizar, a nadie van a molestar. Si quieren realizar algo aquí, imagínate el fastidio que nos van a crear. Vehículos que no son ni de la colonia, personas que ni siquiera pertenecen a esta área, que vinieran a interrumpir las actividades de los jóvenes que están haciendo deporte, no es correcto. Si quieren adjudicarse a un área municipal, allá está. Está perfectísima, tiene superaccesos, tiene lugar para estacionamiento, tiene lugar para la seguridad que ellos requieran y el esparcimiento que ellos requieran, ahí lo pueden hacer. Que no se metan con nosotros. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en noticiaspb.nayarit.com la mañana de este miércoles 22 de septiembre. Gracias, buenos días.